Un canal de baja presión, extendido desde el occidente de la península de Yucatán hasta el sureste del territorio, en interacción con la vaguada monzónica y con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México y el Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, todas con descargas eléctricas y rachas fuertes de viento en la mayor parte de dichas entidades. Se mantendrá ambiente cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas máximas muy calurosas.